El video que Martich pregunta, según lo que nos informan los investigadores, ese video data de principio de diciembre cuando se inició la persecución después de haberse individualizado a él como responsable de la muerte de la persona que le dije anteriormente. Es un video de diciembre que ya nuestros investigadores tenían conocimiento de él y el cual él nunca se entregó después de haber enviado ese video. ¿Cuáles fueron los circunstancias de su apreciamiento? ¿Cómo fue que él reaccionó, enfrentó a la policía? Bueno, detalles con relación al caso no lo tenemos todavía. Yo voy a esperar que asuntos internos y la inventoría que fueron designados para hacer la investigación no den los detalles. ¡Gracias!